muy buenas noches de parte de la cofradía del vino Mega Maxi Super Maxi y la marca Santa Elena les damos la más cordial bienvenida a esta su hora del vino muy buenas noches con todos tenemos esta noche el gusto de compartir pantalla con el sommelier Rodolfo Vázquez una persona que yo me permito hacer ahorita un pequeño paréntesis porque si hay algo que nos deorgullece este momento es el saber que el Ecuador ya está como parte del mundo de la sommelería y que Rodolfo fue parte de esto él con un grupo de jóvenes crearon la asociación ecuatoriana de sommeliers del Ecuador y han participado en el en este mes de marzo perdón en el mes de febrero no en el mes de febrero participaron en un concurso del mejor sommelier de las Américas así que se ha rankeado en el séptimo puesto nuestro representante y esto fue solo gracias a esta iniciativa que tuvieron estos chicos del cual tú fuiste parte Rodolfo y te quiero felicitar tú fuiste uno de los primeros que 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 puso ahí el hombro para formar esta asociación en Guayaquil fuiste el representante así que te felicito primero porque es un logro de ustedes es un logro del país y estamos muy muy contentos de haber sacado el séptimo lugar en América y ya tener al a la sommelería del Ecuador en el mapa del de la sommelería del mundo así es que sigan adelante tendrán todo el apoyo de todos los ecuatorianos y y realmente muchas gracias de Rodolfo que te presento y quiero que saludes a todos los que nos están escuchando. Bueno, muchísimas gracias Patricia, la verdad que sí, contentísimo porque fue un trabajo súper duro, todos pusimos nuestros conocimientos y granitos de arena de todas las regiones del Ecuador hasta que lo conformamos sin ningún interés ni 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 édito por medio así que estos son los resultados, ¿no? En tan poco tiempo hemos ganado un espacio tremendo en América y en el mundial así que buenos augurios para para los próximos concursos que se vienen, ¿no? Así que encantadísimo como siempre y para lo que necesite como como siempre he dicho a la asociación. Sí, pero bueno aparte de ser el el tema internacional y el tema del que es el vino el sommelier ecuatoriano también es el el profesional que pone en valor los productos ecuatorianos, entonces no es únicamente el vino, cuando ellos fueron a como representantes a Chile, ellos lograron, ellos llevaron quesos de Ecuador, llevaron chocolate, llevaron el vino ecuatoriano, llevaron una cantidad de de nuestros productos y lo pusieron muy en alto en en este en este certamen, así es que bueno, otra vez enhorabuena, felices por por José María que ya les voy a puse la foto aquí porque es un orgullo realmente por José María, felices por la asociación y felices por el país. Así es que bueno, los sommeliers somos de eso, ¿no? Somos gente amante del del vino, amante de la buena vida, de la buena mesa, que lo que siempre buscamos es tratar de de buscar las mejores características del de la calidad del vino, así que bueno, o sea, este mes nosotros vamos a hacer aquí en la hora del vino, gracias a Megamax y Supermax y el tema todo este mes va a ser de la viña a la copa, así es que no se pierdan, esto va a ser, estas son nuestras agendas, el día de hoy nos acompaña Santa Elena con la elaboración del vino, el viernes 11, magia de los blends, eso les apunto para que se vayan guardando el día, ¿verdad? Después del miércoles 16 con Altavista, vinos con crianza, el viernes 18, el reservado Rosé, que vamos a hablar de vinos rosados, y el 25 de marzo tenemos Santa Carolina, esta es nuestra agenda del mes, con unos chéveres y tú, y aquí está, felicitaciones, José María Aguirre, fue nuestro representante, sommelier representante, representando a Ecuador y dejó muy, muy alto el nombre del Ecuador en el concurso de las Américas, así es que tenemos un sommelier rankeado en el séptimo puesto en las Américas, imagínense, así es que qué orgullo, qué orgullo, esto es país y gracias a estos chicos jóvenes que se están dando todo, todo para que esto suceda. Aquí está también con la presidenta de de la asociación, a que vean, todos son jóvenes, y fíjense, estoy solo en Rodolfo, así que todos son jóvenes y vamos ahí adelante, ustedes son los que van a sacar todo esto adelante. Pero bueno, cuando hablamos del mes del viña la copa, dijimos, ¿por dónde empezamos? Entonces, lógicamente, por la elaboración. Recuérdense que nosotros el mes anterior, ya hablamos de lo que era la cosecha, ¿verdad? Entonces, todos se acordarán del tema de la cosecha y lógicamente, vamos ahora ya cómo se elaboran los vinos, ¿ok? Qué bien nos están saludando. Bueno, les cuento a todos los que nos acompañan esta noche, mándenme sus correos electrónicos para que participen a final del mes en la rifa de algunas botellitas, así es que mándenme sus correos electrónicos y desde qué parte del país nos están nos están escuchando, ¿ok? Así es que bueno, cuando hablamos de Santa Elena, hablamos de tradición, hablamos de Chile, ¿verdad? Entonces, qué es lo que nosotros, que fue además el país, el país que cede del concurso de las Américas y donde la impresión de todo lo que viene del mundo chileno es espectacular realmente. Así es que bueno, cuando nosotros hablamos de la elaboración de vinos, es súper, es muy, muy importante saber primero qué es lo que vamos a catar, porque muchos de ustedes ya lo deben tener en casa, así es que vamos a catar un chardonnay, ya un chardonnay que pasa por madera, un agua blanca que pasa por madera y vamos a catar un siglo de oro, merlot, que es una cepa emblemática también de Chile, ¿verdad? Y bueno, primero tenemos que partir por el concepto, ¿ya? ¿Por qué es el vino? Dice, el vino es el resultado resultado de un proceso natural de fermentación, donde el azúcar del jugo de la uva, ¿verdad? Se convierte en alcohol. Entonces, este concepto tiene que ser súper claro porque lo que vamos a ver nosotros después es un milagro de la naturaleza, ¿por qué? Porque esa fermentación se realiza naturalmente por por todas las enzimas y por todas las levaduras que tiene la misma fruta que convierte toda esa azúcar en alcohol, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la elaboración de vinos, lo primero que pensamos cuáles son vinos blancos, vinos tintos, vinos rosados, ¿verdad? Claro, nosotros sabemos que del vino blanco, de las, perdón, de las uvas blancas se hace vino blanco. De las uvas tintas se hace vino blanco, ustedes dirán, ¿cómo de las uvas tintas vino blanco? Sí, porque las, digamos, el jugo de la uva es blanco, de la uva tinta es blanco, ¿ok? Y cómo tiene ese color tinto, pues ya lo vamos a ver en las elaboraciones. También se hace vino rosado y lógicamente vino tinto. Esto, concepto y este tema, súper claro. Vamos a ver adelante. Cuando nosotros tenemos ya la uva blanca que llega, ¿no? Que se despaliza y le sacan, ese despalillado es tan, tan, digamos, amable que le sacan al granito casi entero, ¿verdad? Ese granito casi entero se lo estruja, o sea, solo se le parte, se le da una pequeña presión, ¿ya? Y con esa pequeña presión se le pasa ya abierto el granito, lógicamente empieza a soltar su jugo y pasa un proceso de maceración. Cuando hablamos maceración, ¿cuál es el concepto de macerarle? Es bueno de extraer todos los, o de concentrar los aromas. Ustedes han visto cuando a veces preparan algo el día anterior, lo dejan macerado para el día siguiente cocinarlo o meterlo al horno. Bueno, ese mismo concepto se tiene en lo que es la maduración, que es que extraer los aromas y los sabores de la, del, de la cáscara, ¿verdad? Luego, lógicamente, va a un prensado, donde sacan ya únicamente el jugo. Fíjense que no le han echado absolutamente nada, ¿ah? Es el jugo de la uva, ¿ya? Que después de estar por este proceso de, de, de maceración, se lo prensa, sale el jugo, ¿verdad? Ya se separa de la cascarita, sale el jugo y ese jugo empieza en un proceso natural porque tiene sus levaduras que se van comiendo el azúcar y la van transformando en alcohol, ¿verdad? Ese jugo se va convirtiendo de a poquito en alcohol, ¿os qué? En, en vino, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pasa un proceso de maduración y crianza que les daban, pero maduración y crianza en el sentido de que le van a estabilizar un poco al vino porque, claro, fíjense ustedes, este es un jugo que tiene vida todavía y que tiene un proceso, eh, de estrujado, de maceración, de prensado. Entonces, pasa un sistema de estabilización, ¿ya? Donde le dejan reposar, luego lo filtran, le filtran, quitan todos los residuos que quedan y lo pasa a un envasado y embotellado. Ese es el vino blanco, fíjense ustedes, todo un proceso, les traen el jugo, lo fermentan, lo embotellan, ese es el vino blanco, ¿de acuerdo? Y ese es un vino que se lo tiene que tomar joven, ¿ok? Normalmente los vinos blancos no pasan por un proceso de barrica, ¿ya? Solo hay muy pocas variedades que pasan por este proceso de barrica porque la la uva lo soporta porque tiene una piel muy gruesa y esa es una de lo que vamos a probar ahora que es el chardonnay, ¿de acuerdo? Entonces, en el vino tinto pasa el mismo proceso, ¿verdad? Va al estrujado, de ahí va a la maceración, pero lógicamente en este proceso de maceración lo que se intenta es sacar todo porque sale el jugo de uva blanca, o sea, jugo blanco, ¿verdad? Sale el jugo blanco, pero en este proceso de maceración, cuando ya le revientan al granito para que salga todo el jugo y para que empiece el tema de fermentación y esto, se lo deja macerar con la misma cáscara, ¿verdad? Pero se está extrayendo todo el tiempo el color, todo el tiempo el color de esa cáscara y lógicamente, como ustedes han visto, cuando hacen un jugo de alguna fruta, llega un momento en que se separa toda la parte sólida de la líquida y por eso forman este famoso sombrero que se llama. Fíjense que esto es un tanque de acero inoxidable, ¿verdad? Entonces, aquí en la parte de abajo se va formando, separando el líquido de los sólidos y lógicamente queda un sombrero arriba de todas las cascaritas de las uvas y ¿qué es lo que hace? Extraer el color. Van extrayendo el color, van extrayendo el color. Luego, el proceso de fermentación, ¿se acuerdan que en el blanco se hacía ya solo del jugo? Aquí no. Aquí el proceso de fermentación se hace con las cascaritas y que logra extraer más color y tener unos aromas, realmente los taninos y los aromas de la fruta de forma espectacular. Claro, pasa la prensa, donde se separa ya todo lo que es de lo líquido de lo sólido, sacan los oyejos, sacan las pepitas sin lastimarlas, ya las sacan y pasa ese mismo proceso de clarificación y estabilización, ¿verdad? Entonces, de ahí el enólogo decide, ok, este vino que venía, no sé, de tal vez de plantaciones jóvenes, lo voy a embotezar y lo voy a vender como vino joven. O decide, ok, este vino viene de plantas antiguas, tiene mucha concentración y puede ganar muchísimo si yo lo pongo en barrica. Ahí es cuando toma la decisión de embotezarlo como joven o de pasar por barrica para que tenga una crianza y lógicamente después cuando ya decide el tiempo de crianza, va al embotezado y también hay guarda emboteza, ok. Y esto, bueno, ya hablamos del vino blanco, del vino tinto y este es del vino rosado, ustedes dirán, no me cuadra la foto, no, no me cuadra la foto, pero el tema, ¿cuál es? El tema es que de las uvas tintas sacan el jugo blanco y ese proceso de pintarle, de extraer el color de las cáscaras lo hacen solo por horas, solo por muy pocas horas, sacando qué, obteniendo qué, el vino rosado. Así que nosotros tenemos que, vuelvo un poco a la primera, digamos, diapositiva, ¿verdad? En la que decimos de dónde sale qué, ok. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido? ¿Qué es lo que hemos visto? Que de las uvas blancas hemos hecho un vino blanco y el vino sale para embotezarse y tomárselo joven. Y en la elaboración de vinos tintos hemos visto si no le hubieran tenido ese jugo blanco que sale de las uvas tintas en exposición, en contacto con las cáscaras, hubiéramos tenido un vino blanco. Cuando le dejan poquito tiempo en contacto a ese jugo blanco que sale de las uvas tintas, les dejan poquito tiempo en contacto con las, con las pieles, vamos tener el vino rosado. Y cuando ya decide el enólogo, no, estas uvas tintas son para hacer vino tinto. Entonces ya deja ese jugo de la uva mayor tiempo en exposición con el líquido y van extrayendo todo su color. Así es que con esto quisiera que tú me digas, Rodolfo, ¿quieres aportar algo más a este tema de la elaboración? No, la verdad que no, lo has dicho todo. Mientras yo te escuchaba y todo, en mi mente, lo maravilloso que es este proceso. O sea, es espectacular. ¿Quién diría que nuestros ancestros y desde muchos, muchos siglos, esto se ha hecho de una manera muy coloquial y muy ancestral y ahora pues lo estamos haciendo de otra forma, ¿no? Y el resultado es el mismo, tal cual. Pero viéndote ahí, yo digo, guau. Y viendo a Santa Elena, veo lo maravilloso que es, ¿no? Qué chévere. Bueno, cuéntanos algo de la bodega, Rodolfo. Claro, por supuesto, a ver. Bueno, para muchas personas, en lo que he estado ahora con la bodega, me dicen, oye, mira, y este vino, es un vino casual, es un vino, digo, bueno, a ver, siempre me gusta comenzar por la historia o los mitos y esto un poco, es lo bonito de las bodegas, ¿no? Siempre hay una historia por detrás de cada botella. A comienzo del siglo XX, justamente en Chile, pues, un niñatero, el dueño de esta bodega, cayó enfermo, entonces, pues, no pudo cuidar su viniendo y todo esto. Los trabajadores y parte de la familia trataron de recuperar, dedicarle tiempo a la bodega, pero, pero se puede deteriorando de una manera notable, ¿no? Entonces, una de sus hijas, Elena, puntualmente, pues, vio este, vio este escenario y, pues, dijo, ¿sabes qué? Este campo y estos viñedos no se pueden perder, no pueden perderse el encanto. Así que se propuso de una manera enfática a revivir cada parte de este viñedo. Y con esta determinación y, y, y con este, con esta pasión, eh, vitivinícola, logró retomar y, obviamente, pues, recuperó los viñedos de su padre. Por ende, su padre decidió nombrar a, a la mayoría, por, a todos sus vinos, como Santa Elena, en honor, pues, a su hija, ¿no? Eh, un un momentito, Rodolfo, tal vez te puedas acercar un poquito más, porque piden que, que, tal vez, te escucha un poquito muy bajo. Vamos, a ver si hay. Ya, ahí, no sé cómo tú me escuchas, me escuchas bien. Yo te escucho bien, pero piden que de pronto puedas, eh, hablar un poquito más alto. Perfecto. No sé cómo, no sé si pueda, eh, Maribel, no sé si me puede decir qué tal se escucha. O ahí. Ahí estamos, ahí. Mejor. Mucho mejor. Ok. Bien. Ya. Bueno, sí. Listo, mejoró. Ya. Mejoró. Entonces, eh, como les digo, a ver, la, el resumen, eh, a comienzos del siglo veinte, en Chile, eh, un viñatero enfermo, dueño de las tierras de, que ahora es Santa Elena, pues, porque cayó enfermo y todos sus familias, los trabajadores quisieron dedicarle tiempo al viñedo, pues, no lo lograron, su deterioro era muy notable, empezaron, empezó, empezaron a, 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 las parras a, a morirse, etcétera, pero su hija Elena le dedicó tiempo con esa pasión de, 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 de la viticultura, etcétera. Pasión de las mujeres, Rodolfo, pasión de las mujeres. La verdad que sí, las mujeres tienen mucha determinación en esto, ¿Ah? Y, 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 y lo digo porque he visto mucho trabajo de las mujeres dentro de, de muchas bodegas de nivel mundial y son las que actúan con mucha determinación. Y de la historia, y en la historia hay muchas mujeres, muchas leyendas de mujeres de qué contar. Y entonces, bueno, Elena, con esta determinación, eh, decidió recuperar y lo hizo. Entonces, su padre, gracias a esto, en honor a la, a su hija, pues, le puso Santa Elena, y es por eso que podemos nosotros disfrutar un poco, eh, de estos virus. Esa es la parte de la historia. La marca como tal, hoy en día lleva ya ochenta años, eh, es un virus chileno, muchas personas, eh, piensan que es del norte, del centro, ellos tienen muchas, eh, muchas, muchas, muchas bodegas, muchas bodegas en algunos valles, pero, eh, prácticamente en Valle Maule, Valle Central, es donde ellos más trabajan. Eh, la marca como tal, tienen reflejado tres principales líneas, ¿No? Santa Elena, Gran Reserva, Reserva, y sus varietales. ¿Dónde podemos encontrar la marca? En muchísimos países, alrededor del mundo, ya exporta alrededor de cincuenta países, eh, y pues, Santa Elena sigue delitando a los consumidores como un vino amigable, un vino confiable, es un vino realmente, eh, que muchas personas se sientan a buscar un buen vino en relación, en relación precio-calidad, y encuentran en Santa Elena esa seguridad y confianza de un buen vino chileno. Ya, eh, justamente, pues, ahora vamos a, 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 a tener la cata de un Santa Elena reservado y luego vamos a hacer la cata de Santa Elena siglo de oro Merlot. Ya. Entonces, si quieres saber un poco, un poco más de la bodega, o algo más. Bueno, o sea, eh, yo creo que hay un tema, cuando tú tienes este, este tema de herencias y de tanta historia detrás, que a uno le da mucha seguridad de la calidad que hay en forma permanente en esto. O sea, esta historia, esta, la experiencia que hay detrás de, en Santa Elena, todos estos años, a todos los países que exportan, es un nivel de calidad que tú nunca, nunca dudas. O sea, siempre sabes que vas a tener un, un tema de calidad en forma permanente. Pero bueno, vamos ahorita a probar, un sardonnay, un sardonnay, ¿verdad? Este sardonnay tiene barrica? Este sardonnay no tiene paso en barrica, lo que sí tiene es un paso de chips entre, en, en, en los taques de acero inoxidable. Es un vino simplemente que es muy ligero en la parte de madera, pero que quiere denotar mucho su, su fruta tropical, ¿no? Eso es lo que busca Santa Elena, siendo un vino muy fresco, una acidez refrescante, gracias a la influencia del océano pacífico. Entonces, eso es lo que vamos a notar en este sardonnay. Bueno, vamos a empezar a usar todos los sentidos. Recuerden que el vino se usa en todos los sentidos. Entonces, acuérdense cómo cae, primero, el, el hecho de, de, de agarrar la copa siempre por el tazo, ¿verdad? El segundo tema, el sonido del vino en la copa, que es un, cada vino tiene su, su, su sonido, cada vino tiene su peso, ya, entonces estamos hablando de dos sentidos que hemos utilizado. Bueno, es un color dorado, hermoso. Estamos hablando que es del año. ¿Qué año tiene este? Vamos a ver. Este es, no, déjame ver, yo tengo la, ya la etiqueta muy, muy, muy mojada. Es, aquí lo tengo, dos mil diecinueve. Dos mil diecinueve. Sí. Estamos viendo que es, tiene un color, o sea, recuerden siempre sobre fondo blanco, sabes que mucha gente, que si puedo enfocar la botella, por supuesto. Hola, vamos. Así, ahí. Santelena, reservado Chardonnay, ok. Tiene 13 grados de alcohol, ¿verdad? Ya, fíjense ustedes, toda esa azúcar que hubo en esta fruta, en esta variedad, acuérdense, variedad o cepa, es un concepto que ya hemos, todos los webinars creo que resaltamos el tema de variedad o cepa, ya, esta, esta es una variedad, cepa es Chardonnay, ya, es de una sola variedad, entonces, el vino es un varietal, acuérdense bien eso, no significa que varietal es de, de, de baja calidad ni nada, sino que es elaborado el vino con una sola variedad, entonces, eso siempre hay que resaltar, ok. Vive el vino, claro que sí, Yaguana, Andrés, bueno, en color tiene, acuérdense otro tema de calidades del brillo, y este vino tiene un brillo espectacular, realmente, y pueden apreciarlo también mirándole desde, desde el otro, otro lado, ¿verdad? Y un color hermoso, ya, los ojos dicen, vamos a la nariz, como dice esa, como dice esa canción, es, dicen, ya los sentidos van pidiendo más, o sea, vamos a la nariz ahora. Así es. Hay, hay un duraz, no es súper frutal, es. Sí. Bueno, realmente tiene en nariz mucha fruta, tiene este olor, este sí tiene este tema del, del chip, ¿no? Del chip que tiene. Sí, es ligero. Es ligero, muy, muy elegante. Muy elegante, resalta, obviamente, sus notas tropicales, se le percibe así, como, como tú dices, Patricia, el durazno, y una ligera piña también. Hay, suave, esto que es también de, de guiné o plata, ¿no? Me vas a creer loca, pero yo voy a la naranjida. Sí. Sí, o sea. Sí, tiene el ligero, o sea, es ligero como ese cítrico, ¿no? Vamos a verlo, vamos a verlo en boca, a ver qué tal. este es mi segundo sorbo ya ya quiero el tercero pero a ver es súper elegante en boca tiene una acidez deliciosa recuérdense que cuando hablamos de acidez hablamos de vino todos los vinos tienen que tener su acidez para tener un balance en boca entonces cuando yo digo que rica acidez es porque no molesta en absoluto en ninguna parte de la lengua acuérdense que la acidez se siente en estas partes de atrás de la lengua verdad vamos a recordarles el dulce en la punta el salado en los bordes la acidez atrás el amargor aquí y lógicamente la astringencia en el paladar entonces con esto con estos datos vamos a probar otro bocado ok y si quieres tuve contestando esta pregunta de Albita Lorena Rodolfo hay ese durazno en boca hay un durazno riquísimo en boca la fruta se le siente en boca no hay aristas en ninguna parte de la lengua ni en la boca hay un pequeñito amargor al final que es esa mineralidad también que deja al final no si y la persistencia recuerden es otro índice de calidad la persistencia y cuando uno ya se tomó el bocado de vino ahorita yo te sigo hablando más de ocho segundos y sigo sintiendo ese sabor de fruta en la boca es súper bueno esto a ver les voy a repetir bueno Albita Lorena cuando hablamos de de viñedos jóvenes son como Rodolfo no así eufórico que estas plantas jóvenes dan muchos racimos y a veces al dar muchos racimos la concentración de la uva es mucho más ligera ahí es cuando los enólogos en en lo en general te dicen ok como son vinos más ligeros vamos a hacerles embotezarles jóvenes verdad cuando uno tiene cuando la planta tiene más años ya te estoy hablando ahorita en más o menos estamos hablando de una planta de 15 20 años ya es una planta considerable verdad entonces ellos tienen una concentración más más grande de de sabor de color de todo y esos son los vinos que ellos consideran tal vez pasarlos por barrica eso ya es el artista ya es el enólogo el artista del vino el que decide pero normalmente ese es el criterio no plantas más antiguas más concentración porque tienen menos racimos plantas muy jóvenes así todas de de esas de como los teenagers que no que no paran pueden tener no sé 30 racimos por planta y a veces eso no tiene la concentración como para pensar que puede pasar por barrita a ver vamos diciendo dónde se siente todo el dulzor en la punta de la lengua verdad el salado en los bordes delanteros de la lengua la acidez en la parte de atrás de la lengua el amargor al final y la astringencia que es un un tema de sequedad que más lo vamos a encontrar en los vinos tintos que es el tanino y el peso en boca en los vinos tintos eso se va a sentir en el paladar pero bueno lo que ustedes tienen que estar haciendo es tomar en copa verdad porque cuando uno toma en copa y de cristal el tema de dónde cae el vino en boca es importantísimo y ustedes pueden hacer ese ejercicio ahora pueden poner un poquito de su vino de cualquier vino en un vaso y tomar en copa el otro y van a ver es impresionante o sea cuando uno huele no sale ningún aroma en la copa cuando uno toma la cabeza la pone de tal manera que el vino prácticamente cae atrás y no tienen toda esta experiencia de sentir desde la entrada del vino en la punta de la lengua cómo se va abriendo hacia atrás y todo lo que ofrece el vino en boca algo más que quieras aumentar no este el tema de la copa es imprescindible o sea inclusive si tenemos copas de vidrio versus cristal o sea hay una gran diferencia hasta para poder visualizar color todo o sea es una es una experiencia muy marcada es muy 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 marcada sí es muy marcada y acotando un poquito a la pregunta a veces no puedo ver el chat muy rápido hacia arriba quiero acotarle a no me acuerdo quién hizo la pregunta de Albita Albita de las viñas y también vas a encontrar mucho en el mercado Albita cuando hablan de sobre viñas viejas ¿no? entonces las viñas viejas por ejemplo son viñedos de más de 40 50 60 años en la cual ya da unos unos vinos con un carácter muy 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 diferente ¿no? entonces estos viñedos no están en todo el mundo como digo son 50 60 años que debe tener ya por lo menos esta 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 tierra esta bodega ¿no? entonces también es muy bueno probar muchos vinos de viñas viejas para tener ese punto de diferenciación con los jóvenes y las viñas ya un poquito más adultas aquí me pregunta Patricia Almeida ¿cuáles son las copas ideales para tomar un vino? la industria de las copas y la tecnología también ha adelantado muchísimo ¿verdad? hay muchas muchas copas que son diseñadas para ciertas variedades pero no nos compliquemos en este momento en Megamax tenemos una marca que se llama Hausman ya les voy a escribir aquí la marca porque las y tienen vino blanco más pequeñas las vinos tintos más grandes ¿por qué? por el tema de la temperatura que también es importante decir ¿a qué temperatura tomamos este vino blanco? por favor Rodolfo bueno aquí la otra vez estábamos conversando justamente eso con Pablito este vino blanco si están en Guayaquil yo realmente doy un servicio entre 4 o 6 grados de servicio para que lo puedan beber entre unos 6 y 8 sería lo ideal aquí en Guayaquil por cada minuto aumenta de 1 a 2 grados se tira la temperatura en botella entonces hay que tomar muchísimo en cuenta en Quito sé que es otra temperatura pero personalmente y por experiencia propia Santelena yo lo siempre digo entre 6 y 8 grados si es preferible bajarle porque enseguida va tomando y además uno puede ir disfrutando cómo se va abriendo el vino conforme va tomando temperatura van saliendo otros aromas van saliendo otros aromas ahí les puse el nombre de la marca de las copas de cristal que hay ahorita en corporación favorita en Mega Maxi creo que Super Maxi no hay sino Mega Maxi las 6 copas en 18 dólares realmente son un preciazo un preciazo muy buen precio entonces tienen la de espumante la de blanco o la de tinto si no se compran solo la de tinto y ya pueden seguir después adquiriendo de acuerdo al bolsillo también verdad y ya a cómo se vayan especializando los vinos blancos tienen muy bajitos taninos muy poco tanino eso es una característica de que los vinos tintos sí Elizabeth es una característica de los vinos tintos y es el elemento de la uva que tiene antioxidantes que nos ayuda para la circulación y que los médicos recomiendan una copa diaria de vino tinto no se me vayan a pegar ni espumante ni blanco o sea eso es para acompañar la comida por receta médica el tinto ok bueno ya está la marca no sé si vieron ya está la marca ahí de las no se ve la marca dice dos copas al día copa llena copa llena no sabemos del tamaño de la copa no pero bueno la marca es Hausman yo ya la escribí pero no sé si la la logran visualizar las seis copas está en 18 dólares está un preciazo es más compren antes de que se acabe porque no salió dice ok vamos a a todos aquí estamos vamos a poner nuevamente si ahí les puse igual por si acaso la marca ya les digo hay vino tinto vino blanco las seis copas están en en 18 dólares ok y son son de cristal alemanas no es con a a u s m m a n así está correcto correcto entonces estas con estas copas ustedes van a tener otra experiencia totalmente diferente y hagan hagan la prueba de poner en un vaso de poner en una copa de vidrio y ponerle una copa de cristal se van a morir y si ustedes eso les hacen a los amigos cuando les inviten van a decir qué conocedores que son wow cómo han aprendido en maxi vinos en la hora del vino así es que bueno vamos al tinto no vamos al tinto sí por supuesto y también un buena yo también sabes lo que hago que a veces cuando vienen amigos y todo les juego mucho con las temperaturas no cojo un vino tinto y lo enfrío pero hasta más no poder y a veces hasta catas a ciegas o la experiencia ciega y van tomando y dicen y esto qué esto qué digo espérate cinco minutos y empiezan a probar y dicen oye pero ya cambió entonces empezaron a tener la experiencia verdad desde cero empezando a probar por temperatura hasta que uno dice me gustó el vino a esta temperatura y a uno ahí también uno va encontrando la temperatura ideal para su disfrute porque hay personas que dicen no es muy frío no está muy caliente está muy entonces eso es un bonito juego para encontrar el vino a una temperatura que a uno ya le va gustando y así uno descubre sí uno también aprende claro muchísimo a qué temperatura te gusta cómo servir después esto encanta cuando te reúnas con los amigos y compren un chardonnay este chardonnay de Santa Elena y además del merlot vean las diferencias háganles catas a ciegas pónganles tatenle los ojos y solo hagan que identifiquen si es blanco o si es tinto es increíble porque uno ahorita probando dices facilísimo cómo voy a no voy a distinguir un vino blanco de un vino tinto pero no o sea realmente y solo en nariz solo en nariz así es que bueno también en boca hay veces que la gente se confunde entonces ya ven todo lo que pueden jugar y tener temas de conversación compartir con los amigos porque eso es el vino ¿no? el vino nos permite eso nos permite conversar nos permite equivocarnos darnos unas segundas oportunidades o sea el vino nos permite disfrutar con todos los sentidos así es que bueno ahora sí vamos a disfrutar con todos los sentidos del tinto claro vamos a coger siempre la copa así o hay caballeros que hacen esto también es válido ok vamos a poner el ruido en los cursos que tenemos de la cofradía que tenemos un certificado de catadora Mateo ¿no es cierto? tuve la suerte de tener un músico un día en estos cursos que damos todos los meses y este músico dijo que él nunca se había fijado o sea a pesar de tener un oído musical en el ruido que hacía los vinos en la copa y claro cuando servíamos el espumante él decía esto es como que llega una ola y se pierde en la orilla del mar o sea se pierde en la orilla digamos en la arena y es verdad el otro día pusimos y era como como que vino una ola y se pierde al final entonces fíjate esta cosa tan linda que es cómo comunica el vino tantas cosas ¿verdad? bueno vamos a ver un color wow tiene un color intenso ¿ya? tenemos que empezar a hablar ya con si no no logramos identificar decir si es un rubí si es un violeta si es un un cereza lo que sea no importa me gusta o no me gusta el color y qué comentario vamos a hacer qué lindo color del vino mira sí qué concentrado el color ¿no? porque casi no transparenta qué lindo el color ¿verdad? acuérdense que si nosotros le damos un poquito de giro a la copa vamos a ver ¿tú qué ves cuando giras la copa Rodolfo? ¿qué ves? a ver realmente yo cuando voy girando la copa voy viendo todas esas esas matices que va dejando que va dejando por el cristal ¿no? voy viendo todo ese matiz que va dejando eso violáceo y obviamente pues el tema de las lágrimas el lo cuán denso si no es denso la capa si es un color rubío un cerezo con mucha intensidad de capa alta o sea voy viendo esto porque esto ya a mí ya me va diciendo qué es lo que se viene ¿sabes qué? es el primer hombre que me dice que ve las lágrimas porque los hombres dicen yo veo las piernas las mujeres dicen yo veo las lágrimas eres el primer hombre que dice aquí en Guayaquil aquí en Guayaquil les digo depende del estado de ánimo despiertas o lágrimas o si eres casado o si eres soltero así es no, no, no no, no eso es un chiste nomás de que nos hacemos entre los aquí dicen dónde puedo tomar el curso bueno en Guayaquil abrimos el curso en el mes de abril ya presencial así es que es otra cosa fines de abril y si nos ayudan con las direcciones de correo electrónico pues les mandamos la información con todo gusto con todo gusto pero ya van a hacer y van a sacar su certificado de captador amateur y te cuento que la cofradía no sé si sabía Rodolfo este año cumple 20 años por supuesto 20 años cambiamos de logo estamos en una renovación total pero aparte de eso este año por coincidencia también pero bueno estamos abriendo el curso de sommelier la novena promoción la novena promoción de sommelier ese sí es en Quito y también estamos así abriendo el curso de catador profesional así es que si quieren que les mandemos información o quieren buscar información en nuestras redes pues bienvenidos y ese de catador profesional es excelente es lindísimo el curso ese dura hasta el 2 de diciembre prácticamente dura nueve meses y bueno gracias por escribirnos les mandamos los cursos cortos los medianos y los largos vamos increíble bueno eso es hacer patria es hacer patria es hacer cultura por supuesto ahora conversábamos justo cuando nos contaba la experiencia José María Aguirre que sacó el séptimo puesto y lo vuelvo a repetir porque hay mucha gente que entró después y el Ecuador sacó está en el séptimo ranking de los sommeliers de América entonces José María nos comentaba y nos decía que que es impresionante él vivía muchos años fuera después vino acá vive acá en el Ecuador pero nos decía fíjense que antes en el Ecuador no los restaurantes ni siquiera tenían copas o sea tenían vasos casi no había menú cartas de vinos ni nada de esto pero ahora el Ecuador es otra cosa estamos hablando que el Ecuador ya tiene una cultura donde uno va a veces hasta los restaurantes más simples tienen aunque sea las copas de vidrio aunque sea y los restaurantes ya y bueno en Guayaquil a ver dime Leonotec o sea estás hablando el otro que está arriba del tornido están restaurantes que ya tienen sommeliers entonces que es un orgullo porque resaltan la gastronomía y nuestra gastronomía es tan tan rica que que faltaba esto así es que los sommeliers somos eso somos eso somos personas que valoramos todo lo que está detrás de un plato de un café de un té de un agua de un vino así que por supuesto así es yo estoy tan emocionada con esto de la sommelería que que creo que me he tomado algunos minutos se puede se puede tomar toda la noche me puede tomar toda la noche bueno mientras voy a hablar un poquito de Santelena Siglo de Oro esta reserva tiene un 85% Merlot y un 15% Carmener proviene de viñedos de Maipo realmente valle central si lo si lo vemos pues ya en mapa es una uva que está que ha sido cosechada a mediados de marzo prácticamente ahora ya mismo viene la la otra cosecha en Santelena y y pues bueno ya poco a poco les voy a ir contando este el tema de la vinificación no sé si quieras pasar un poquito nariz bueno en nariz lógicamente se siente ya el tema de de la madera cuando uno tiene el paso de un vino tinto por por barritas pues ya tiene otro tipo de aromas de nariz y y esto es puro ejercicio ¿no? esto es puro ejercicio porque ustedes dirán bueno ¿cómo así huele a madera? ¿qué huelen las otras cosas? bueno es primero hay la tipicidad de la variedad ¿ok? entonces normalmente un Merlot tiene estos aromas a lo menos cuando pasa por madera ya tiene estos aromas de humo ¿no es cierto? tiene un humito abajo tiene un tabaco tiene un fondo de fruta tiene un fondo de ciruelas sí tiene unas ciruelas pero súper marcadas tiene un poquito de especies y uno dirá ¿de dónde saca paticia todos esos aromas? bueno son las moléculas de la tierra son los aromas específicos ¿de qué? de la uva de la elaboración y de la crianza acuérdense que hay tres tipos de aromas que es la primaria la secundaria y la terciaria que es el de la uva el de la elaboración y el de la crianza y para darles un ejemplo clarísimo de eso cuando uno tiene una menestra de lenteja ¿ya? y ya la ha elaborado ¿no es cierto? cuando uno se acerca porque ya la dejó ahí a descansar cuando uno se acerca huele la lenteja cuando uno la mueve ¿verdad? salen los aromas de la elaboración la cebollita el ajo el tomatito que se yo pero cuando uno la deja al día hasta el día siguiente y uno dice no es que esta menestrita guardada un día es mucho mejor tiene otro tipo de aromas pasa exactamente en el tema del vino exactamente igual es que ya los sentidos van pidiendo más si realmente es un vino que desde que desde su color pues ya me muestra su intensidad su carácter ya en nariz por supuesto como tú le dices ese toque emaderado especiado tiene unas ligeras como hierbas ese fruto rojo también es una característica pues espectacular del del merlot y en boca yo lo estoy tomando realmente a 22 grados y no es para nada agresivo la entrada no es agresiva para nada es muy sedosa en boca realmente su cuerpo es medio tanino es muy suave es muy redondo la verdad que para mí en mi paladar es muy agradable es persistente así como estoy conversando estamos conversando sigue sintiéndole el sabor sigue sintiendo ese sabor para mí es un es un vino realmente con mucho valor con mucha calidad y su relación precio calidad también lo dice todo a qué precio está este en super maxi mega maxi a ver no sabría decirte un precio puntual pero no alrededor de 15 dólares 15 dólares 15 dólares 15 dólares no es más yo le calificaría este vino como peligroso sí peligroso engañoso porque es engañoso no sé si engañoso no engañoso peligroso porque porque realmente quiere seguir tomando o sea porque está es tan amable en boca ya tan amable en boca ojo no hay ningún a ninguna arista acuérdense no hay ninguna arista estas alertas que manda la lengua ustedes han visto cuando comen por ejemplo mucha sal que la lengua les queda las papilas como que se inflaman se irritan o les dicen ojo ojo ya no más sal ojo ojo está muy ácido o ojo me lastima en algún lado y este es una una sedosidad en boca muy rica muy rica sorprendente ¿verdad? no me sorprende de Santa Elena realmente yo sé que cuando compro estos vinos no no me fallan nunca jamás esto es como para compartir con amigas por ejemplo porque es un vino que se lo puede tomar hasta a veces sin gastronomía o o con algo con algo ligero con algún bocadito algún sanduchito o y para llevarse a un picnic o sea esto es pero pero ideal solo está súper bien solo está súper bien sí por eso digo que es peligroso porque uno ya quiere un poquito más y un poquito más o sea porque no te satura y un cuarto de botella llevo solo sí muy rico la verdad para este tiene un paso muy ligero en barrica tres meses es muy muy ligero por eso tampoco es muy muy abundante este sabor y estos aromas de madera ¿no? en tanino acompaña muy bien acompaña muy bien así es acompaña muy bien la madera acompaña muy bien la fruta también es largo una persistencia larga tiene trece puntos trece grados de alcohol no hay mucha azúcar residual alrededor de los tres gramos por litro es un vino que ha estado que se ha empezado a fermentar en un rango entre los veinticinco veintisiete grados centígrados se fermenta en taques acero inoxidable se trabaja muchísimo en los remontajes para dar esta intensidad o este carácter que tiene este famoso pero coméntale lo que es un remontaje coméntale lo que es un remontaje ya cuando vimos el tema claro claro a ver esto siempre yo lo digo como como tienes la imagen del té ¿no? cuando uno tiene la bolsita de té ¿verdad? y uno lo remoja y el té se quede en la superficie gracias por en la fermentación gracias al CO2 o al carbono pues los hoyejos y todo esto sube a la superficie y forma un pequeño sombrero ¿no? este sombrero se solidifica por la falta de humedad y por ende se pone muy 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 grueso ¿qué pasa? con la voy a hablar en terceras partes la primera la segunda y la tercera parte en un tanque acero inoxidable quizás aquí voy a tener una maceración a un cien por ciento en una en la segunda tercera parte tengo una maceración a un a un setenta y cinco cincuenta y abajo voy a tener como que una agua de vino entonces para yo poder tener un vino de características homogéneas equilibrado y de una de más que nada de características organolépticas homogéneas yo necesito pues estar en constante mezcla pues no para yo poder a mi mosto darle todas las características homogéneas de este vino entonces hay muchas formas de hacer un remontaje una de las de las que mayor se hace en las bodegas es en la parte inferior de los tanques acero inoxidable hay una pequeña salida para una manguera conectada a una bomba de aire en la cual saca el mosto de la parte de abajo y compresión remoja en la parte súper esto que hace remoja este sombrero sólido verdad y en la cual pues empieza todos estos bollejos empiezan a mezclarse nuevamente con todo el mosto del tanque acero inoxidable esto ¿cuánto se hace? a veces hay bodegas que lo hacen dos veces a la semana tres veces a la semana incluye muchísimo pues en en el análisis que hacen los enólogos o los hacedores de vino pues constantemente es un bonito proceso hay otros procesos que son los vanotages que son simplemente pues rompen el sombrero con bastones terceros y y hacen el mismo efecto ¿no? claro o sea este este tema de 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 todos los procesos que está hablando Rodolfo es súper interesante conocer porque lo van a ver ustedes ahora ya con esto de que les ha entrado también ya se subieron al patín de la pasión por el vino ya no se pueden bajar cuando vayan ustedes a verlos en las bodegas ustedes van a poder apreciar esto en forma presencial y van a poder darse cuenta la maravilla de fruta que es esta aquí tenemos una pregunta sobre qué rato le echan los sabores no le echan absolutamente nada el vino es el jugo de la uva ya vimos el concepto que es el jugo de la uva es el resultado del jugo de la uva esta uva de la planta vitis vinífera que es la planta que produce las las uvas para hacer el vino estas uvas lo que sucede es que tienen las moléculas de la tierra tenemos más de cinco mil variedades ya y los aromas que están ahí ya les digo son por tres conceptos el primero el aroma de la fruta ¿verdad? de lo que es así el segundo cuando se elabora entonces en el proceso de fermentación cuando se transfiere esa azúcar se transforma en alcohol hay una cantidad de moléculas que van saliendo que tienen esos olores y esos sabores en las cáscaras en el jugo ¿ya? y después tienen ustedes el proceso de la crianza en el proceso de la crianza cuando van a barrica estos vinos la barrica le aporta también diferentes tipos de aromas y sabores lo que estaba diciendo Rodolfo por ejemplo aquí se le siente un poquito la madera en la boca porque claro pasó por madera ¿ok? pero le dan ciertas características entonces eso es lo maravilloso del vino que es una bebida que es el jugo de la uva que en un proceso natural con sus mismos levaduras toda esa azúcar porque esas uvas son mucho más dulces que las de mesa toda esa azúcar se convierte en alcohol y eso es el vino ¿ya? ustedes me dirán pero pucha tantos sabores en cuenta bueno yo les reto a que cojan dos naranjas dos manzanas ¿verdad? la manzana verde la manzana roja ¿ok? que las partan en el medio y que huelan la manzana verde tiene aromas a limón a naranja a cítricos es pero totalmente cítrica ¿ya? y la misma la manzana roja dos manzanas la manzana roja la parten y tiene huele a frambuesas a dulce a otro tipo de frutas esas son las moléculas de la tierra esa es la maravilla de esta planta que es la vitis vinífera que es una planta estresada que tiene una de las raíces más largas del mundo llega a medir hasta 20 metros imagínense ¿por qué? porque como se da en los terrenos en el tipo de tierra que donde no se da nada porque son bien pobres ¿ya? esta planta empieza a surcar por los diferentes estratos de la tierra las diferentes capas de la tierra buscando alimento buscando agua buscando todos los nutrientes ¿verdad? y realmente sacan estos racimos de uvas que son un espectáculo y que ha logrado que todo el mundo desde hace 8000 años tengamos vino en nuestras mesas así es que bueno estamos llegando al tiempo ¿alguna otra información adicional que nos quieras dar Rodolfo? no la verdad que siempre es un honor y la verdad que para mí siempre ha sido la verdad que con mucha alegría comparto estos webinars con ustedes con Pablito nos reímos muchísimo igual que contigo para contarles que Santa Elena no simplemente tiene estas dos etiquetas Santa Elena pues tiene muchísimas más etiquetas disponibles en el mercado en el mercado ecuatoriano dentro de sus varietales ustedes van a encontrar mucho cabrón de somiñón el carpenet el famoso somiñón blanco con ciclo de oro también con merlot así que para que ustedes puedan tenerlo a la mano y lo puedan disfrutar de muchísimas formas con amigos que es lo que realmente siempre se comparte el vino sí y eso es lo maravilloso el vino el querer compartir el hablar del vino el comentar del color de esto son temas de conversación une a los amigos une a las parejas une a las familias une a las familias y es cultura así es así es que bueno les comentaba que a final de mes vamos a tener unos sorteos de las marcas que están participando con nosotros este mes nos van a obsequiar una botellita de cada de cada una de las marcas y vamos a hacer un sorteo al final si nos acompañan todos los webinars de este mes así es que es un reto de que vengan a aprender de vinos y también nos informen porque me están poniendo todos los correos pero no me dan me dan los nombres ayúdenme en los nombres para decir hola Diego que bueno te ganaste el vino si no como vamos a hacer así es que vamos las direcciones de correo con los nombres por favor así es que bueno todo lo bueno se acaba ¿verdad? todo lo bueno la hora del vino ha pasado rapidísima ha sido un placer compartir contigo Rodolfo te vuelvo a felicitar por todo el apoyo que tuviste para la asociación que tienes para la asociación ya sabemos que estás comprometido con mucho trabajo pero bueno ahí estamos siempre siempre estamos espero verlos en Guayaquil ya cuando estén en Guayaquil con los cursos Mevisa encantadísimo de visitarlos y llevar ahí unos ejemplares para seguir disfrutando seguro que sí muchas gracias Rodolfo muchísimas gracias a todos ustedes de parte de Santa Elena de la cofradía del vino de Maxi Vinos y corporación favorita Mega Maxi Super Maxi les agradecemos muchísimo el que hayan compartido con nosotros de esta hora del vino que lo sigan disfrutando en casa que lo compartan que de eso se trata el vino y bueno nos vemos el próximo viernes así es que un abrazo para todos y que tengan un buen fin de semana muchas gracias Rodolfo un abrazo a todo Guayaquil también y a todo el país un abrazo gracias igual adiós gracias 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 gracias